Estamos aquí en el taller de circo y vamos a entrevistar al profesor y sus integrantes. Acompáñenme. ¿Y qué lo motivó a hacer el taller de circo? Bueno, a mí me motivó el taller de circo porque soy un artista de circo hace 20 años. He hecho todos los talleres en las comunidades, en otros colegios de acá de la región y he estudiado en Colombia, teatro de calle y en Brasil en una escuela de circo. Entonces mi vida es el circo hace 20 años y hoy en día estoy haciendo taller con los niños. Hola, soy Kevin Arangui y estamos con el profesor del taller de circo. ¿Usted qué espera del taller de circo? Hola Kevin, con el taller de circo espero seguir la continuidad que tiene este taller en el colegio ya que este es el tercer año, el primer año que yo estoy haciendo las clases y esperamos poder a fin de año hacer una muestra aparte de desarrollar todas las capacidades que el circo nos da con los alumnos de aquí del colegio. Hola, me llamo Ignacio Herrera y estamos con... Javier Rubio. Javier, ¿qué te gusta del taller de circo del Mineral El Teniente? A mí lo que más me gusta del taller de circo son los diábolos. Hola, estamos aquí con Agustín Quitral. ¿A quién crees que me motivo estar en el taller de circo? Me motivé para entrar al taller de circo para aprender sobre una forma más entretenida y aprender sobre malabarismo. Y eso fue todo lo del taller de circo. Se pueden inscribir los días miércoles y viernes después de clases. ¡Nos vemos hasta la próxima semana! ¡Nos vemos hasta la próxima semana! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!